San Juan Javier Serrano Javier Serrano San Juan Todo listo, papas y caballeros Estamos iniciando la obra de señoras y señores hoy Simplemente festejando Nuestro free aniversario número 2 Buenas noches Muchísimas gracias la gente de Santiago de Acuadepé Simplemente con sentido de San Juanito Tlapa Todo listo ya Estamos iniciando la obra de señoras y señores Esta es la empresa del señor Javier Serrano Aquí la voz Sonido San Juan Buenas noches San Juan Simplemente tenemos la presencia de la gente Sonido Peques Discomovil Zanyboy La gente de Sonido Archi Y la presencia de la gente de Guajimalpa Estéreo 87 La familia Romero Todo listo ya Toqui la voz Simplemente festejando señoras y señores Nuestro segundo aniversario Buenas Buenas noches Es momento del espectáculo Audio y tecnología Esfuerzo Responsabilidad Empeño Creatividad y carisma Son los elementos que nos conforman Nos encontramos En el epicentro De una revolución sonora De una revolución sonora Donde todos los elementos se combinan Para dar vida A una experiencia incomparable Esta revolución está ganando terreno Nos hemos adaptado A las necesidades de las nuevas generaciones Estamos integrando La última tecnología Para ofrecer no solo sonido Sino una conexión emocional Que trasciende lo común Hoy te presentamos Una experiencia única El sonido Que mantiene su esencia De la innovación Para sumergirse En la nueva era del sonido Porque sabes que tú y yo somos uno solo Damas y caballeros Sean ustedes Bienvenidos San Juan Y esto es el mambo El mambo famoso Bueno señores y señores Iniciamos simplemente labores ya Acá tenemos las camaradas Creo que sí De mi copita Host TV Toda la gente que ya nos viene acompañando Saluditos Creo que sí Para el famosísimo Paloma Para el Surien Para el famosísimo Carnes Lo mismo y el staff técnico Que ya está con nosotros Para el Miguel Creo que sí También saludando Creo que sí Acá a los camaradas Creo que sí Para Santi La voz Creo que sí La gente de Sonido Peques La gente de Discomovis Creo que sí Me compadre También ya está con nosotros La gente de Discomovis También tenemos creo que sí La presencia Estilo 87 Por acá también La presencia que ya nos viene acompañando En este sitio En este lugar Señoras y señores También por acá Mandándoles saluditos Creo que sí Famosísimo Famosísimo Vampiro Creo que sí Toda la banda Que nos viene acompañando Para Mario Salas La famosísima Buena Que ya está con nosotros Para el taquecito Pumbo Que llore Escucha la cumbia Y este es el Mambo El Mambo Y la voz Y este es el Mambo El Mambo Famoso San Juan Llegó la banda Que suena Llegó papá El Cagosa El Cagosa Roque Tenemos pistas llenas ¿Y ella firma quién? ¿Y ella firma quién? ¿Y ella firma quién? ¿Y ella firma quién? Amigo San Juan Santiago Placote Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la confianza Ahí está para el Chaca ¡Ea! Hasta Xochit el sabor Para ese guerrero Ahí está para mi niña la coneja Y ahora sí Sesc El Javi El Javi ¡Ea! En Pachuquita Ni hablar Escucha el cumbia Ahí está para el Jordan El Jordan Con procesador Allá en Wisconsin Ni hablar Y en Nueva York Ahí está para el Jordan Santiago Cínico Sincero Y este es el El Sabon Escucha el cumbia Suelta Suéltalo 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 El Sabon Ahí está para el Jordan El Javi ¿Qué? ¿Qué? Supremo esta agua Tranquilos hijos Ella llegó el mero pinche estilo sabroso ¿Quién se llama? ¿Se llama? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Se escucha simplemente la cumbia ¡Ay, ya, ya, ya! Ahí está para el Sarigüeya El famoso Ni hablar En Nueva York Ni hablar Y allá en Chicago Ni hablar Allá en Pueblita Ni hablar Y en Toluquita Ni hablar Allá en Guerrero Ni hablar Y allá en el DF Ni hablar Y ahí está para el Sarigüeya Y ahí está para el Sarigüeya Los de Conectacable ¡Eh, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Ahí está para el Sarigüeya Ahí está para el Sarigüeya Y el Paloma Y el Hubbra Y en Plac En La Pancho Solo está V Sonodizaciones FM Ayer innovador, disco móvil, delta Y en un procesador Son modizaciones FM Santiago Tlomón y Pes El sabor 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 en Wisconsin. Para Pacheco, allá en el Bronx, Nueva York. Vamos a gozar de acá. Para Pacheco, allá en el Bronx. ¡Venga la banda!